Amigos, resulta ser que el día de hoy podemos ayudar a nuestro queridísimo amigo Luke y a Chewbacca en Battle Royale Viene una sección con 8 misiones, las cuales nos van a dar bastante experience Y nos van a ayudar a conseguir los cosméticos gratis de Star Wars Vamos dentro de una partida para que les enseñe como hacer esas misiones Estamos en una partida y ya nos encontramos un crackster que ya tiene aquí la skin de Chewbacca C-3PO ahí ¿Cómo le harían Chewbacca? Bueno amigos, ya estamos dentro de una partida Y uno de los cambios que vamos a ver en el mapa es que Ahora las zonas donde vamos a ver Stormtrooper se ven con un humito azul Justo como se ven aquí Cambian en las partidas, no siempre son los mismos Hay ubicaciones que sí se repiten, pero normalmente tienden a cambiar Hay misiones las cuales van a pedir distancia recorrida después de haber aterrizado Así que una vez que aterricemos pueden cambiar de lugar Y hay otra misión que decía que después de matar a un Stormtrooper recogiéramos un nuevo rifle Con eso tendríamos ya nuestra misión completada ¡Ey! Chewbacca nos da su ballesta Vamos a ver que hay una misión que nos dice que tenemos que impactar a cuatro jugadores Con un tiro de la ballesta cargado ¡Ey! Le damos Con eso tenemos nuestra misión completada 1300 metros más tarde, después de haber aterrizado Vamos a ver que nos van a estar dando la misión de haber huido desde donde estábamos al caer ¡No! ¡Ey! Nos llevamos a una misión de recibir 300 de daño en una partida Hay una misión que nos va a servir bastante bien la ballesta Porque nos pide que hagamos daño a enemigos a más de 50 metros Hay que hacer esto 20 veces Mira que hay alguien ¡Ey! Nos llevamos a una misión de hacer daño a jugadores a más de 50 metros de distancia Tenemos que hacer un total de 12 eliminaciones con la ballesta o con armas cuerpo a cuerpo ¡Ey! Mira cuentan también los NPCs Entonces hacer 12 bajas con la ballesta no va a estar tan difícil ¡Ah! ¡Sí le llegó! ¡Oh! ¡Lo maté desde aquí! ¿Cuánto fue? ¡225 metros con esta madre! ¡Ahí está! Hay una misión que nos debe quedar en el top 10 en 3 partidas diferentes Justo acabamos de llegar al top 10 en nuestra primera partida Nos faltan otras 2 Me acabo de dar cuenta que nos dieron una misión secreta que dice Obtene una victoria campal con una ballesta wookie Un explorador o un sable de luz en tu inventario Quedamos en segundo lugar pero teníamos la ballesta Y eso nos dio esa misión secreta Así que disfrutemos de ese XP Ahí les da un tip para una misión Resulta ser que hay una misión que nos inflige daño a oponentes que estén usando armas del imperio Las armas del imperio son cualquier cosa de Star Wars Y los bots cuentan para esa misión Entonces si tú vienes rápido y los matas te cuentan a ti ese daño Amigos y con eso tendremos todas las misiones completadas de batalla campal Hay más misiones en los demás modos de juego pero eso es para otros videos Si quieres tener todas las recompensas no olvides seguir esta cuenta Y me ayudarás mucho utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite Si vas a hacer algo de Star Wars